¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suban! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Vamos! 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 ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Vamos! ¡Dense prisa! ¡Dense prisa que estás cerca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi amor! ¡Vuelve! ¡Ven por sí! ¡Yo no pienso arriesgar a la gente! ¡Solo por ayudar a ella! ¡Que vamo! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me voy con ella! ¡Porque con ella tengo un mejor futuro! ¡En cambio mírate tú! ¿Por qué haces eso? ¡Yo soy como González! ¡Le comía mientras tú salías! ¡Vamos! ¡Nuestra hija tendrá un mejor futuro con nosotros! ¡Bye! ¡No! ¡Me vuelve mi hija! ¡No! ¡Me vuelve mi hija! ¡Parece que es de la mágica! ¡Vamos! 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 ¡Mi amor! De ahora en adelante viviremos en este lugar ¡Mi amor! ¡Voy a ser tu nueva madre! ¡Eso! ¡Tenemos que festejar! ¡Sí, sí! ¡Vamos! 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 ¡Ya me tienes harta! ¡A silencio! ¡No! ¡Todo tú el día te las pasas molestándome! ¡No puedo tomarme ni una copita! Ay, creo que me fracturé las costillas ¿Estás seguro que ellos están aquí? Sí, sí estoy seguro ¡Porque yo ahora! ¡Hasta que al fin llegan! ¡Ahora sí! ¡Molézale a tu papá! Vayan con cuidado El señor es muy peligro ¿Es muy qué? ¿Es muy qué? ¡Vamos, dime! ¿Tú solo tienes cara de comer? Pero... Eso está caducado ya más de cuatro meses Bueno, mi papá se ve que es buena gente ¡Ay! Mi cuenta se va a dar Está bien A ver, mi amor Abre la boca Abre la boquita Abre, abre la boquita ¿Qué le pasa a mi papá? Bien grande, bien grande, ¿sí? Abre, abre Yo no puedo comerme eso Ay, mira Qué insoportable que eres Mira lo que te acabas de hacer ¡Vámonos! Que no tengo todo el día ¡Sí, sí! ¿Qué fue eso? Creo que no debí comer la empanada de la marucha Ay, mejor vámonos ¡Vámonos! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Alguien me escucha! ¡Hijo mío! Te me mataron de mis brazos Pero te prometo Que te voy a recuperar La policía Ya se fue ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que venga a los demás! Señora ¿Su marido la dejó botando? Esa la me utilizó Dijo que vamos a formar una familia Nos íbamos a alcanzar Pero resulta que me engañó con la vecina Pobre señorita Yo me enamoré porque tiene una gran virtud Por eso me dejo en silla de ruedas Señorita, no te la vamos a ayudar a cruzar al otro lado Muchas gracias ¡La policía! ¡Vámonos! ¡No! ¡Sí! ¡Ahí te quedas! Quiero que me iban a ayudar Ahora entiendo por qué te dejó a tu marido ¡Porque eres una carga! ¡Por favor, regresen! ¡Ey! ¡No escapen! ¡Por favor, regresen! Ahora sí te vas a ir presa por impedir mi paraíso ¡No, por favor, no! ¡Acompáñame! ¡Déjala escupir! ¡La policía! ¡La policía! ¡La policía! ¡La policía! ¡Vamos! ¡La policía! ¡Vamos, vamos! Venimos de protección infantil Porque nos han reportado que su bebé no vive en condiciones óptimas Con permiso Muy bien Ahora te vamos a revisar, ¿sí? Disculpe Pero debe ser una confusión ¿Acaso cree usted que seríamos capaces de hacer daño a nuestra propia hija? ¿Usted también es de protección infantil? Así es Revísenlo Entonces debe ser un error Perdóname, bebita, por interrumpirte ¡No se vayan, vayan! ¡No me ven que me tratan mal! ¡Revísenme! Mil disculpas, nos retiramos Ven, vamos Ven, vamos ¡Ay! ¡Por tu culpa la policía nos viene a visitar! ¡Casi nos descubre que no somos de aquí! ¿Y para qué nos citan a este lugar? Pero Ese Es el señor que nos trajo ¡No, vamos, vamos! ¡Siéntese, siéntese! ¡Siénteme! ¿Tú? Por favor, señor juez ¡No me haga esto! Antes de empezar ¿Por qué viene acompañada del teniente? ¡Y es posada! Lo que pasa es que en cinco días me van a regresar a mi pueblo Seguramente usted fue a mentirles a esos señores No soportaste que yo me quede con tu esposo ¿Verdad? Hija mía, ¿dónde estás? Mi niña, te extraño mucho Ya quiero volver a verte Jamás me imaginé que seguías con vida Ahora estás en el lugar donde perteneces Y mírame Ahora estoy haciendo muchos verdes En cambio tú Volverás a tu pueblo Y sin nuestra hija Por favor, Marco Sácame de aquí Todo esto lo hice por ti Quería formar una familia Y tú me ensañaste con esa mujer Yo jamás te amé Yo solo te busqué por tu vientre Porque mi novia no podía tener hijos ¡Marco! Yo jamás te fui a ver ¿Por qué no dices la verdad? Estás dolida porque él me cumplió a mí Antes que a ti Por eso dices todas esas cosas Estoy diciendo la verdad ¡Devuélveme a mi hija! ¡Silencio! Muy bien Yo soy agente encubierto del GEA Y tenemos pruebas De que usted está trayendo cosas ilegales a nuestro país ¡Parece que es de la mágica! ¡Vamos, vamos, vamos! Además, usted ha roto las leyes Tenemos pruebas de que usted no trata bien a su hija Y también su esposa no tiene control sobre el alcohol Y la custodia total de la niña pasará a manos de la madre Pero tendrá que regresar a su país No importa Y usted tendrá que cumplir una condena de 40 años en prisión en este lugar No, 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 señor juez Yo jamás he hecho nada malo Yo jamás he roto las leyes Además, eso que usted encontró Eso no era mío Era de un compadre, sí De un compadre ¡Compadre, no! ¡Suélteme! ¡No, suélteme! ¡Suélteme! Ya quiero ver a mi hija ¿Dónde está mi hija? ¡No, suélteme!